Música Buenas noches, bienvenidos al informativo TAMENCYS TV, estos son los titulares Se socializa proyecto del bioparque en el consejo La ley 617 en nuestro municipio Continúan las amenazas en contra del concejal Sergio Steven Ruiz Se llevó a cabo en el consejo municipal la socialización del proyecto agroparque del suroeste antioqueño en la vereda pescadero Y contó con la presencia del ingeniero ambiental chileno Bernardo Muñoz El ingeniero ambiental nos habla sobre cómo surgió este proyecto y la importancia que tendrá para los municipios del suroeste antioqueño Bioparque trata de interpretar un modelo sostenible y un modelo multisectorial de desarrollo, competitividad e innovación Digamos que esos son los conceptos que hemos tratado de plasmar en el concepto de bioparque Entendiéndolo como una fórmula de desarrollo y competitividad subregional Eso también creo que es muy importante porque es el bioparque del suroeste lo que estamos hablando No está restringido a un par de municipios sino que vamos por la subregión por completo También nos cuenta cuáles serán los municipios de la subregión que estarán vinculados y cómo se llevará a cabo su financiación El proyecto está orientado de un enfoque subregional Eso quiere decir que estamos abordando todo el suroeste como un sistema Entendiendo cuáles son sus problemáticas, sus desafíos, las oportunidades Aquellas características que lo hacen especial, digamos, dónde tendríamos que explotar eso Entonces vemos todo el suroeste y en ese contexto estamos hablando de un poco más de 400.000 habitantes Entre todos los municipios que son 23 Y el proyecto de bioparque hoy está recibiendo el apoyo individual de cada uno de los municipios Vía carta expresa de apoyo a la iniciativa Hasta el minuto creo que vamos en 15 cartas, por lo tanto nos quedan ahí 8 por completar Bueno, hasta el minuto tenemos que aclarar que estamos hablando de una iniciativa No hemos llegado al estado de proyecto Comenzamos a trabajar en esta iniciativa de bioparque el 7 de mayo Es decir, hace 4 semanas que estamos iniciando, por lo tanto estamos en estado de perfil Y a nivel de financiamiento ha sido Fundación Argos la que ha aportado los recursos Para que esta iniciativa se pueda conceptualizar, perfilar y ser presentada a las autoridades correspondientes Así que hasta el minuto el aporte es de Fundación Argos Y estamos trabajando en conjunto con Fundación Proventidoque y la Secretaría de Agricultura Con la realización de esta iniciativa como proyecto Se beneficiarán todos los municipios de la subregión Tanto en la parte socioeconómica como ambiental y cultural Beneficios todos, esperamos que sean muchos Básicamente nos paramos desde 4 componentes Una componente ambiental Que es tratar de Que es tratar de Recoger las oportunidades y solucionar problemas Como por ejemplo el tema de residuos A partir de la valorización y el tratamiento Ese es el foco del proyecto de residuos Valorizar y tratar residuos, no enterrarlos Desde la componente silbo agropecuaria Por ejemplo, es fomentar que las cadenas productivas Incorporen mayor valor, es decir, sean más competitivas en el mundo Y sus productos se puedan vender mejor Por lo tanto, mejorar el desempeño socioeconómico de esas cadenas Tenemos una componente educativa, formativa, investigativa Donde pretendemos poner a disposición de la comunidad del suroeste Digamos, procesos formativos aplicados a la industria Con alto valor de conocimiento Y finalmente una componente Turística, cultural y recreativa Sabemos que el suroeste en esencia Es un lugar muy bonito, muy bello Todo el mundo quiere venir y visitarlo Pero faltan infraestructuras Y faltan modelos y esquemas funcionales de turismo Ecoturismo responsable Actividades culturales como los asentamientos arqueológicos Que se encuentran presentes acá Y que aún no son valorizados En el fondo, todo eso configura la estructura de beneficio Al final, ¿qué apostamos? Vamos a tener un empleo de mejor, más y mejor empleo De mayor calidad y mejor remuneración Aumentamos a que el PIB subregional aumente y se desarrolle también Y que hayan actividades, por ejemplo, asociadas a bionegocios A la industria del agro Que permita mover esta región hacia un plano de mayor calidad de vida Los indicadores de calidad de vida son los que finalmente motivan Que este proyecto sea una realidad El ingeniero ambiental nos habla sobre el tiempo en que transcurrirá su ejecución De distintos factores, por ejemplo Hay que entender, hoy la iniciativa no cuenta con su emplazamiento El emplazamiento está en cabeza de la Dirección Nacional de Estupefacientes Que tiene en su posición el terreno para ser derivado a un uso final Somos nosotros uno de los que estamos pidiendo como uso final el terreno Como activo principal donde se podría construir y montar el bioparque En ese sentido, la primera fase está planificada para que termine La primera semana de julio Donde vamos a tener el primer perfil elaborado Con una solicitud que va a ir al DNE Donde le vamos a hacer la solicitud formal Y decirle, vea, nosotros tenemos este proyecto Estas son nuestras intenciones Estos son nuestros aliados Estos son los que esperamos Estos son los beneficios Este es el empleo Esto es lo que vamos a generar Los beneficios generados Y esperamos de que el DNE nos diga Ok, ese proyecto es válido Es algo que le va a aportar a la subregión Se lo entregamos Una vez ocurra eso Que esperamos que ocurra en un plazo de 3, 4 meses Poder pasar a la fase de proyecto Donde vamos a hacer todas las factibilidades Eso se debería demorar entre 6 y 7 meses Yo creo que en el correr de un año a la fecha Si todo va bien y las autoridades nos apoyen Que podamos empezar ya con la primera piedra El secretario de Gobierno Jairo Duque Que nos habla de cómo transcurrió la socialización Del proyecto Bioparque del Suroeste Antioqueño Que se llevará a cabo en la vereda Pescadero A la comunidad tamecina no es un secreto Que hay cierta inquietud en toda la sociedad Por el liderazgo que viene ejerciendo El doctor Juan Martín Vázquez Incapié en su calidad de alcalde municipal Frente a un proyecto de parque ambiental Que se realizará o se construirá En la hacienda Pescadero Que es una finca que en este momento La Dirección Nacional de Estupefacientes Tiene en exisión de dominio Y que la entregará a los programas del Gobierno Nacional Bien sea para la reubicación de desplazados O para la generación de proyectos de gran impacto regional Yo invito en nombre del Gobierno Municipal A toda la comunidad tamecina Para que veamos la repetición O la transmisión de este programa El sábado a las 6 y 30 Y el martes próximo a las 7 y media Para que entendamos la maravilla de proyecto Que se está soñando el alcalde En compañía de muchos alcaldes del suroeste Y de muchas organizaciones que creen Que si es posible transformar los desechos sólidos En riqueza y en oportunidades para la comunidad María Elcio Ospina Alcaldesa encargada del municipio Nos explica que es la ley 617 Y como va en nuestro municipio La ley 617 es una ley que define Hasta donde los municipios pueden gastar Para su funcionamiento Funcionamiento entendido como lo que se requiere Para pagar personal Para pagar los gastos de energía De papelería, de servicios ¿Cierto? Y esa ley define que los municipios De los recursos que envía Bogotá Que es el sistema general de participación Los municipios como Támesis Que somos categorías esta Podríamos gastar Hasta el 80% De esos recursos de libre destinación Tradicionalmente el municipio de Támesis Ha tenido muchísimas dificultades Para el cumplimiento de la serie 7 Es decir, no ha cumplido Siempre hemos gastado más De lo que realmente podemos María Elcio Ospina nos cuenta ¿Cómo va el municipio de Támesis En la ley 617? Tenemos una buena noticia Para toda la comunidad Y nosotros como gobierno estamos muy complacidos de eso Y es que Ahorita el 29 de mayo Nos llega una comunicación de Contraloría General En la que nos define Que nosotros Del 80% que podríamos gastar En funcionamiento En el año pasado Solamente alcanzamos El 75.48% Quiere decir que Podría decirse casi que Por primera vez El municipio de Támesis Está cumpliendo Con lo establecido Por la ley 617 ¿Eso en qué se refleja Realmente Para la Para la administración municipal Y para el municipio? Es decir, los municipios Que Aunque podemos gastarnos El 80% De los recursos De libre destinación Gastemos menos De los recursos Nos premian financieramente Es decir, el año entrante Seguramente Entonces Vamos a tener Un comportamiento mejor En los recursos Que nos Traslada directamente El sistema general Desde Bogotá Continúan las amenazas Contra el concejal Del municipio Sergio Steven Ruiz El cual nos cuenta Los detalles El concejal Sergio Nos cuenta Cómo ha venido Transcurriendo su vida Social y familiar Luego de estas amenazas Bueno, efectivamente Para la comunidad No es de desconocimiento La situación Por la cual estoy viviendo Desde el año pasado Y efectivamente Desde el mes de febrero Pues he tenido Unas amenazas En contra de mi integridad Ahora Nuevamente El pasado lunes Recibimos O recibí En especial Otra amenaza Vía Mensaje de texto Donde hacía ilusión A que independientemente De las personas Que me acompañen Como han sido De la policía nacional Posiblemente Yo daba Pie O daba Como lo manifestan En el mensaje de texto Caída Saliendo de la administración Municipal O cuando hago El desplazamiento Hacia mi casa O cuando hago El desplazamiento También a estudiar Que ellos No se iban a quedar Con esa Que por estar En lo que no me importaba Por meterme Con lo que no me importaba Entonces Que yo les daba La caída Y de no ser así Pues que entonces Ya entraba la familia A comparecer O que se desquitaban Con ellos Entonces Es una situación Muy delicada Desde lo personal Porque es algo Que lo hemos venido Manifestando Y mucho más Por el tema De que ya Empieza a involucrar Todo el vínculo familiar Mi familia Que viven En una vereda Pues El grado de protección Que ellos puedan tener Allá es mínimo Más difícil Porque como te digo Se ha aumentado El nivel de seguridad Me toca estar Pues como Tratando de evadir Como la rutina Cierto Yo pienso que Y lo he dicho En varios espacios Uno pierde la tranquilidad Y pierde todo Uno sentirse Amenazado Por cualquier extraño Porque uno no sabe Con qué intención Se acerca Con qué intención viene Entonces Si es Es lo más difícil La parte social Y la parte familiar Así digamos Uno de los problemas Más grandes Que he tenido Más grandes Más grandes Más grandes Más grandes